Resolución. Primero, solicita hacia el departamento de incentivo que de manera inmediata incine en un plazo de 48 horas al propietario de las chacras 3 y 4, sesión corta sin posición sexta, Eduardo de Hans María. Dirección postal, salmiento 701, general de la vía, el pueblo postal 7.163, a desmontar el basural a cielo abierto y a la derecha de animales que en destino ubicado en el paseo 123 entre la avenida Requinón y que tiene una autoridad bajo el procedimiento de realizar un voto a su corte. Segundo, solicita hacia la Secretaría de Seguridad proceder de acuerdo con la recomendación de cliente en caso de usurpación del terreno de nuestra ciudad. Consejales, ¿qué es el tiempo de la afirmativa? 15, señores señores, dejales por la afirmativa, con los 8 de aumento de la presentación. En fin de la vez, los 7.165 a la edición, por lo que caminemos, suspensión de servicio de transporte Nacus SR. Visto la suspensión de servicio por parte de la empresa de transporte público de pasajeros Nacus SR el pasado sábado 27 y domingo 28 y considerando que los trabajadores de la empresa reclaman el pago de los salarios correspondientes al medio de octubre y parte del mes de septiembre. Que algunos de ellos no se encuentran visitados. En el mes Anacus SR cobró en el 9 de octubre subsidio del Estado Nacional por 305.597 pesos con 17 centavos por 11 unidades habilitadas. Por ello, el grupo de consejales de Nacus solicita a respetar y sanción por el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero. Solicite sea que para el objetivo informe a este honorable cuerpo si han realizado las inscripciones correspondientes a la empresa Nacus SR de acuerdo al concepto de presión del servicio de transporte público de pasajeros. Artículo segundo de forma. Afirmado, consejales Paldos, Ana María Martínez, Grifum, Magdalena Están. Tiene la palabra la consejales Están. Gracias, señor presidente. Sí, en realidad hay dos proyectos en el mismo tema. No sé si necesitaría el tratamiento en conjunto junto con un proyecto de comunicación que figura 341-12-87-18. Podríamos hacer el tratamiento en conjunto y que se trata del mismo tema que es la que hay naturalidad en el servicio de transporte en Nacus. Así que yo mocionaría para que se trata el tema todos en el mismo punto. Ponemos a consideración la moción de la concejal de Están y a los concejales de género por la afirmativa. 15, si no tienen concejales por la afirmativa toda la conocencia aumentada que se aconseja. ¿Quién o ustedes aconsejales en el momento que cumple la presidencia, por favor? Gracias. 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 Señor Presidente, los dos proyectos expresan la preocupación que no solo tiene este bloque, sino que compartimos con muchos de los concejales que están aquí en el recinto. Lo compartimos con la gente y básicamente con aquellos trabajadores que no cobran su salario en tiempo y forma y que se vieron obligados, sábado y domingo, a realizar una interrupción del servicio. Esto que pasó el sábado 27 y se extendió hasta la tarde del domingo 28, hizo que recibiéramos obviamente la preocupación y el reclamo de muchos vecinos. Y lo expresaban así los propios trabajadores. Porque el domingo, en horas de la mañana, me acerqué al predio de esta empresa, pude dialogar con casi la totalidad de los trabajadores. Expresaron lo que han dicho a los medios de comunicación, la empresa no cumple en tiempo y forma con el pago de los salarios. Estaban adeudándole medio mes de septiembre, una parte del mes de agosto y estábamos finalizando el mes de octubre y no tenían respuesta de la empresa. Lo más preocupante de todo esto es que estaban ahí, habían cruzado un colectivo en la puerta de entrada del predio y no había nadie en la empresa que les diera una respuesta y una contención. Con lo cual, aparece aquí las dos cuestiones. Una, que tiene que ver con el ejercicio del poder concedente, el poder concedente es en la municipalidad, por lo tanto, debió haber estado la municipalidad ahí, porque en todo caso, en el más importante de ellos, esto no es producto de una licitación. Ya hemos discutido en este recinto, incansablemente, sobre cuáles son las distintas posiciones. Lamentablemente, nosotros tenemos que decir, a esta altura de los acontecimientos, que el esquema planteado en una empresa que se formó a las apuradas para poder satisfacer una contratación o una contratación directa, que de ninguna manera está alcanzando los mismos estándares de servicio que nosotros pretendemos y que pretende la gente, el usuario del colectivo, y que mucho menos hoy puede cumplir no solo con el servicio, sino tampoco con pagarle a sus trabajadores. La verdad que el panorama que me llevé de la reunión, de la reunión, de la visita que hice a hablar con los trabajadores, es muy preocupante, motivó que tengamos la necesidad de expresar públicamente, primero que, digamos, debe el departamento ejecutivo controlar a la empresa LACUS, que no alcanza con que hoy tengamos un servicio de mala calidad que lo sufren los jeserinos, que si este servicio no mejora, no solo lo van a seguir sufriendo nuestros vecinos estables y habituales de la comunidad, el residente, sino que en este verano lo van a subir los turistas, con lo cual también tenemos que tener en cuenta que la baja de calidad turística está en los servicios que nosotros prestamos, que presta la municipalidad y los que presta por delegación de la municipalidad. Y por otro lado, porque mucho se habló con relación a los trabajadores de la empresa NACUS, que iban a mejorar lo que estaba haciendo la empresa anterior, el querandí, y la verdad que cuando uno habla con los trabajadores, porque muchos de ellos también habían sido parte de la plantilla anterior, la verdad, para ellos fue peor el remedio que la enfermedad. Entonces nos parece a nosotros que esto no puede pasar solamente como un debate que se ha olvidado, durante este año este ha sido un tema de agenda, y en un tema de agenda donde quienes pertenecemos a este bloque hemos tenido una posición clara, una posición firme, con relación a eso, y por más que haya desaparecido de la urgencia, o que la gente se haya acostumbrado a tomar un colectivo cada una hora, a tener menos servicios, no lo vamos a abandonar porque estamos cerca de que se cumpla el año, ya veamos, una parte importante de la emergencia, ha ingresado un pliego de bases y condiciones aquí a los puertos de dos iniciativas que hemos tenido, tanto nuestro bloque como el bloque CREAR, y me parece que ya con la experiencia que estamos viendo, deberíamos pensar, imaginar y trabajar en el sentido de que el servicio lo preste una empresa que esté capacitada para hacerlo, y no esta empresa que se ha hecho a las apuradas para tapar un bache por una pelea del departamento productivo con el anterior prestador del servicio. No puedo dejar de sorprenderme de un hecho que noté el domingo 28, en que la mayoría de los trabajadores de NACU pertenecen y se han asociado a la unión de transvieros automotores, con lo cual aquella pelea que había, de UTA sí, UTA no, han sido los trabajadores que han tomado su propia decisión, y me parece que ese fue otro de los ejes de discusión que se ha planteado aquí, que tienen que ver más con iconos personales o con estrategias para distraer el problema del fondo. Y volviendo a la cuestión del fondo, me parece que este Consejo de Liberante tiene una tarea por delante que debe ser seguir trabajando para que quienes tienen la posibilidad de llevar adelante un servicio público de conservar su trabajo, lo haga. Fue elemento de discusión en este Consejo si el pliego que nosotros envió el Departamento Ejecutivo contemplaba o no que los trabajadores de la empresa Gerandil tuvieran su puesto de trabajo. Está escrito de una manera y se fue interpretado de otra. Lo que seguramente nos vamos a encontrar en el futuro, el próximo pliego deba decir que no solo la empresa que sea justificataria del servicio deba tomar a los empleados de Gerandil, sino también a los de NACUS. Porque ya no estaríamos con un alcance de gente sin trabajo de alrededor de 58 o 60 personas, sino que sumarles los 40 de NACUS que se instruccionaron con que iban a tener un trabajo estable, registrado, en blanco, que iban a poder cobrar en tiempo y forma, que iban a tener las asignaciones que le corresponden al salario y que iban a tener su protección sindical como corresponde a cada trabajador. Por eso, señor Presidente, es que vamos a solicitar el acompañamiento al resto de los bloques. Este no es un tema que le vamos a dejar pasar por alto, por más que la agenda hoy la constituyan otros temas que son más urgentes, porque este es importante y es urgente con la cercanía de la temporada que tenemos. Y dejar en claro la posición de este bloque, sabemos que esto lo comparten otros concejales del Consejo del Liberante, que el próximo pliego no solo tiene que ser la posibilidad de una empresa seria, que preste mejor servicio, con las mejores características, sino que contemple la obligación de la empresa que gane de tomar a los trabajadores de Gerandí y ahora a los trabajadores de NACUS que están pasando por una situación muy complicada. Gracias, señor Presidente. Bueno, claro que esta es una situación en la cual nosotros hemos intentado aportar, de todo punto de vista. Es triste. La verdad es que es triste escuchar a trabajadores que no saben si van a poder seguir con sus cuestiones laborales en el Mar Azul, en las papas de la grieta, porque el sistema de transporte público no les asegura que van a llegar a tiempo a su trabajo. La verdad es que es triste que se nos haya dicho que cuando sube se iba a resolver todos los problemas y bueno, los problemas siguen estando. Es triste que los trabajadores de hoy sean rehenes de un sistema de explotación, donde se los contrata por un mes, un mes y medio, se les promete, no se les paga, mira por una semana, después se toma a otros trabajadores y se genera toda una rueda, casi de explotación sistemática por parte de los trabajadores. Hay miedo porque si hago la denuncia por ahí, no cobro, juegan con las expectativas y las necesidades de los profes. La verdad que es una situación dramática. Y me parece que nosotros pedimos una herramienta al ejecutivo para que pueda salir, que era recibir el contrato por mayo, por junio, por más que tuvimos que abarcar un mes, un mes y pico, dos meses, en una nueva licitación. Queríamos llegar con este problema respecto a dejar la temporada. Bueno, claramente hoy esa posibilidad no está por cuestiones cronológicas, por cuestiones que tienen algo que ya estamos encima de la temporada y no vamos a ser tan desquiciados de decir que no existe ningún tipo de servicio de transporte público. El servicio es pésimo, la gente espera más de una hora, se desmiente también al usuario. El otro día estaba haciendo una nota de una radio en el audio y me golpeaba una señora que golpeaba con mucha energía la ventanilla porque hacía una hora que estaba ahí y se iba cambiando la casa. Son situaciones que reflejan todo un contexto de un sistema que no funciona, que sabemos que no va a funcionar y que lamentablemente teníamos razón. Así que nosotros claramente vamos a acompañar y estamos trabajando fuerte en el tema del pliego. Por supuesto que nosotros vamos a seguir en la situación de los trabajadores. tal vez así que tuvimos una fuerte pelea con la independencia porque realmente en el primer cocento que hicimos a nuestro proyecto de resolución, donde llevamos un pliego, claramente y enérgicamente poníamos una gran cantidad de puntos para la empresa que pueda absorber la totalidad de los trabajadores que han quedado en la calle. Bueno, esta es una situación que lamentablemente uno se cansa de tener razón, pero bueno, esta es una empresa que de todo punto de vista y del sentido común no tenía la capacidad económica y de infraestructura para poder absorber los costos de semigrante inversión. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacen con el boleto para poder sustentarse? Se sustenta básicamente no pagándole a los trabajadores. Esa es la clave de todo. Claramente quieren llegar a la temporada para hacer su temporada y bueno, después en marzo, abril seguramente no lo veremos más. Pero en el medio de un tempral de familias sin trabajo, de trabajadores sin poder llegar a su lugar de laburo en tiempo y forma, gente que ha gastado muchísimo dinero ya en febrero para poder llegar a las localidades del sur, porque sabemos que los premises a 20 pesos duraron nada y eso es una realidad incontestable. La verdad que es una situación muy, muy delicada en la cual claramente nosotros queremos establecer responsabilidades. No me olvidás nunca cuando este Consejo de Liberales votó un boleto difícil, trabajado, consensuado, y el intendente votó esa tarifa donde sus propios concejales habían logrado un consenso bien, trabajado, difícil, no tiene que ser un tema tan complejo. Nunca me voy a olvidar de eso, porque para mí ese fue el accionar explícito del intendente que tenía problemas personales y la verdad que yo haciendo alusión a una charla personal que tuve con el intendente, siempre dije que si vos tenés o tomás la decisión política de querer crear otro concepto, yo no tengo ningún problema porque la gente te votó para que tomes decisiones. Ahora, esas decisiones tienen que ser para mejorar, no para integrar. Por eso cuando uno, cuando desde distintas distancias del poder se generan distintas peleas a nivel político, lo primero que hay que tener en cuenta es a la gente, porque las peleas entre el poder se nos paga el murante de la pieza. Y esa es la responsabilidad que uno tiene que tener con la visión de un estadista, aquella persona que hace del Estado su visión de mediano y de largo plazo. Y bueno, las consecuencias están a la hora del día. Así que nosotros claramente vamos a acompañar, vamos a tener prontamente la resolución de lo que hemos trabajado con respecto del pliego. Y bueno, queremos que todos podamos tomar conciencia para que realmente a partir de abril claramente poder acelerar todo el proceso para llegar a abrir con todas las instancias legales bien trabajadas para que puedan competir todas las empresas que creen que puedan prestar un servicio de calidad en nuestra ciudad y que realmente desde acá a los próximos 10 años, 15 años, podamos tener una empresa que cumpla eficientemente. como muchas veces nosotros lo hemos graficado que el servicio de colectivos más grave es el que no se tiene. Y eso nos lleva una responsabilidad muchas veces a tomar decisiones difíciles que tienen que ver con la macroeconomía, que tienen que ver con cuestiones ajenas, pero que claramente nadie viene a invertir para perder dinero. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que contemplar desde la realidad. Así que bueno, realmente vamos a acompañar y esperemos poder llegar a esos primeros días de abril con todo trabajado para que realmente puedan presentarse las empresas y poder garantizarle al ciudadano, al trabajador, un sistema de calidad. Gracias, señor Presidente. Tiene la palabra el aconsejado Adriana Mitrovic. Gracias, señor Presidente. Bueno, es real, repito con otras palabras algo que se dijo previamente, que ha sido un año particular en el que creo que como concejales estuvimos en medio de una situación en la que la única intención era tratar de solucionar el tema y de forma equilibrada, tanto para aquellos que se habían quedado sin trabajo como para la gente que se había quedado de a pie. Entiendo que nuestra función como concejales fue desempeñada más allá de una discusión que se podía haber tenido, de la manera que debíamos hacerla. Y todo lo que fuimos advirtiendo, todo lo que podemos ir reclamando, creo que es lo que tenemos que tener en cuenta en el profundo trabajo que nos toca y desafío que nos toca a la hora de trabajar con el miedo. Diferenciarnos y hacer la labor no está mal esta labor legislativa, más allá de las decisiones que se tomen fuera de lo que es el ámbito legislativo. Así que en ese sentido entiendo, interpreto que la labor nuestra va a ser profunda, porque la intención de todos creo que es tener un buen servicio y no es un servicio que se debó otorgar a alguien por poco tiempo. Así es lo que creo que nos compromete a todos. Aclarar también y dejar sentado que vamos a acompañar fundamentalmente porque siempre nos hemos manifestado ante los reclamos de los trabajadores, sean del sector que fueran. Y este es un ejemplo que deja en claro lo que nosotros muchas veces repetimos desde nuestras bancas. Cuando un trabajador del sector que fuere toma como última instancia una medida de fuerza, en este caso fue la suspensión del servicio, porque hay un reclamo genuino, los únicos responsables son los que deben dar a tiempo las respuestas que corresponden, sean empresarios, sean gobernantes. de la provincia, de la Nación. Así que en función a esa necesidad de los trabajadores, es que este bloque no dudó en ningún momento en acompañar lo que se presentaba y hoy se va a poner. Gracias, señor Presidente. Gracias, consejero. La primera palabra, consejero. Gracias, señor Presidente. Bueno, el primero que voy a acompañar, la verdad que esto no es solamente la lucha por los derechos de los trabajadores, y quiero decirles también a los trabajadores que dejen a mí. Sí, y lo que hoy está en Lampus, que no están solos, nunca van a haber luchado por ellos, sí sentir la impotencia de no poder haber hecho nada, porque uno sabía con esta presa el desenlace final que lo mantenés, que es esto. Lo que hoy se está viviendo, y apriete a los trabajadores de Lampus también, porque la verdad que hablo mucho yo también, y me consta que los echan, no les pagan, los amenazan, y la verdad que supuestamente todo esto es bastante grave, y que también es el usual, ¿no? Los chicos van al colegio, y acá no les podemos echar la culpa al perlado, sino se sabe que si no tienen una empresa las condiciones, con todas las condiciones irregulares que hubieron nuestro partido, ¿no? Colectivos que no condicen con los modelos, colectivos que no reúnen las mínimas condiciones de seguridad, así que, y sinceramente hoy me acuerdo a esas caritas de todos los que van a ver el depósito, y que no pudieron conseguir trabajo, tuvieron que irse, trabajar al venir otro pueblo, porque no pudieron pagar su alquiler, no pudieron mandar chico a la escuela, la pasaron mal, la siguen pasando mal algunos, y la verdad que genera impotencia, la disputa entre un intendente y un empresario, que era donde rehenes el pueblo, el usuario, los trabajadores, y yo me acuerdo a su famoso congreso, la empresa superada, que si esto para Villagés se reciente en el futuro, busquemos carro y caballo, porque esto no va más. Y yo voy a defender siempre a los trabajadores, porque vengo de un peronismo sindical, y soy ser humano, soy padre, tengo hijos, tengo empleados también, y si uno se ajusta a la realidad y no tenés para llevar a su defecto a su hogar, es triste. Ya estoy impotencia porque no me puede acercar el otro día cuando estuvieron en el predio, porque yo tengo una causa penal, NACU contra mi persona, con una prohibición de acercamiento, una cautelar, que no me puedo animar a la 728 y 2 sobre tiene la parada NACU, pero no me gusta que salgan de los trabajadores, no me gusta que salgan de la gente, que se aprovechen de la necesidad humana, porque todos también tienen familias y tienen necesidades, o tienen su familia. Y la verdad es que con las migajas que le dan, siento indignación y siento broma, ¿no? Primero, porque no hay que jugar con el andro. Y si no hacemos nada tampoco los concejales que estamos acá, somos cómplices de esta empresa, que la verdad es que bastante daño nos ha hecho Villagés. Y espero que aquella que venga sea superadora de verdad y que realmente se respete el contrato y que se tomen a todos los empleados del E. Grandin. Muy triste, muy triste y mucha bronca. Y si, como digo siempre, a mí no me asusta tener una causa penal, porque estoy convencido y seguro que lo que hice, lo hice por la defensa de los trabajadores. Y que si tengo que tener varias causas penales, no me interesa tampoco. Pero yo creo que esta empresa es inviable para la ciudad. Es lo peor que nos puede pasar a los que se viven. Y me hago cargo de lo que yo digo. Siento mucha bronca y mucha impotencia. Porque también son compañeros que han quedado sin trabajo y gente que han luchado y también recibieron causas penales. La mayoría, la gran parte de ellos. Entonces, yo creo que no podemos perder más tiempo porque vamos a ser rehenes. Como decía el consejero Naluno, ¿no? Va a llegar el verano y el marzo no vamos a ver más. Se pone como en el silencio de la noche, ¿no? Así que, bueno, espero que yo voy a acompañar el pedido acá de los consejales. Y que la escala pronto se solucione esto. Que sigamos solamente en la mala experiencia de todos los que seguimos. Y que tengan un transporte acorde a la necesidad y a los turistas que también lo utilizan. Porque sería malo para nosotros que, al menos que hemos hecho un transporte. Perdón por el marzo, ¿no? Así que, bueno, yo me solizo con todos los trabajadores del Ester Andín y con los trabajadores en ambos. Que no duden que yo también estoy al lado de ellos. Aunque no me acerco, pero estoy al lado de ellos y si todos quieren luchar con ellos, bien también. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la consejera. Gracias, señor presidente. Bueno, realmente, si os digo las palabras de los consejeros, estamos en igualdad de potenciales con respecto a nuestra empresa. Recuerdo pacientemente que nos advertían, antes de la contratación de la misma, los empleados del Ester Andín, que esto era lo que iba a ocurrir. Y los dildaban de tantas cosas que no lo son. Y hoy, la realidad de vosotros no tenían razón. Realmente a mí me indigna lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Y también me indigna la situación que están viviendo los actuales empleados de la empresa de Nacu. Como bien decía el expediente y le ponía los concejales que me perseguieron. Sigue incumpliendo, sigue avasallando los derechos. Por más que el día de mañana se regularizara la situación de Nacu, que lo dudo muchísimo, yo creo que nos puede quedar impune lo que han hecho hasta el día de hoy. Nos ha faltado el respeto sistemáticamente. Mi persona también tiene una denuncia penal infundada, infectada. Es una falta de respeto tras otra. Y recuerdo también que en la convocatoria que hicimos al señor presidente, él le daba un plazo. Le daba un plazo desde que llegara la sube para que se ordene. Vemos los hechos y no se ha ordenado. Sigue igual o peor. Sigue incumpliendo y sigue faltándonos al respeto. Así que espero que el señor presidente también cumpla con su palabra. E intima esta empresa a que se regularice. A que le pague a los empleados lo que tiene que pagarle. Y a quererse de mentirnos en la tala. Porque no tienen nada legal. Realmente creo que es una falta de respeto tras otra. Es una tomada de pelo, me indigna y también me da impotencia, como decía los exhalcisneros. Pero no nos vamos a quedar callados. Esta es la verdad. La dijimos antes de que pasara y ahora pasa. Y queremos que se haga lo al respecto. Así que espero que se tome conciencia. Y aquellos que creían que estábamos en contra, que teníamos algún interés personal y que estábamos en contra. Y que solamente queríamos poner espalos en la rueda. Hoy reflexionan de que advertimos de que esto podía pasar. Y no lo digo por lo que están dentro de los sitios. Sino muchos usuarios y personas que quizás creían que teníamos algo personal contra el intendente. Y que por eso hacíamos lo que decíamos. Y no era así. Era que nos habíamos involucrado. Era que nos habíamos realmente mentido, investigado y hasta sufrido la falta de respeto de esta empresa, el cumplidor. Así que espero que tomen conciencia. Y de ahora en adelante se nos escuche también. Y se nos entienda y se nos crea cuando decimos que no obramos con ingresos personales. Que si decimos a algo que no, o no acompañamos algo porque no nos cierra, no es porque quizás no estemos de acuerdo con la solución, sino que queremos salvaguardar la integridad de la solución. Y hay cuestiones que, cuando se digan estas lagunas, se permite esta falta de respeto. Y espero que nos sirva la experiencia para que nos dejen entilar y decir cosas que no son. Y lo digo por mi compañero y por mí. Porque nosotros estamos acá para defender al ciudadano. Para defender a los que nos votaron y a los que no votaron también. Para involucrarnos y realmente ser transparentes. Y esto me recuerda a algo que pasó en la sesión extraordinaria. Y nos tildaron y dijeron muchas cosas porque votamos en contra de un proyecto. Quizás no es el tema en este momento. Pero nosotros no votamos en contra del proyecto. Sino de cómo estaba presentado. Queríamos salvaguardar la integridad del mismo. Y esto no quiere decir que nos vayamos a acompañar y que no queramos que el día de mañana esté. Dios quiera que así sea. Y los concejales de Unidas Ciudadanas saben porque me han sacado varias acciones que cuentan con mi aporte. Pero me diría que en papeles legalmente, escrito, que eso va a guardar la integridad del mismo. Y eso mismo también pedimos cuando hablábamos de esta empresa. Cuando advertíamos, cuando nos advertían los empleados de esta empresa. Hoy, lamentablemente, hay más personas que están sufriendo la falta de respeto de esta empresa y espero que nos quede impune. Gracias, señor presidente. Gracias, consejales. Tiene la palabra la consejera Caciniano. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, me parecería interesante aclarar que el retiro del último queratí me parece que no se debió a un capricho de la impendencia, como intentan señalar algunos concejales, sino que el último queratí se retiró por su propia voluntad y por no aceptar el aumento que todos los concejales habíamos votado en este recinto y por qué el último queratí pretendía en diciembre del 2017 un aumento del boleto a 18,62, que era más del doble de lo que el boleto se pagaba en ese momento. Así que me parece que no es una cuestión de caprichos o de malas relaciones, sino que el último queratí se retiró por no aceptar el aumento que le otorgamos desde el Consejo Liberal. Y en segundo lugar, me parece que si ya estamos pensando en un futuro y estamos analizando el futuro pliego y qué empresas van a venir en un futuro o si va a continuar matos, me parece que es interesante que tengamos en cuenta que en el presupuesto 2019 se dictó el subsidio, o se prevé quitar el subsidio al transporte por parte de Nación, o sea, por parte del Gobierno Mauricio Macri, quitar el subsidio en transporte a todas las provincias y, bueno, este costo, digamos, recaería sobre las provincias. En caso de que este proyecto avance, la verdad que esperamos que los concejales que se identifican con la política de Macri y de María Eugenia Vidal observen la misma preocupación y la misma indignación para reclamarle a Vidal que se haga cargo de estos subsidios que va a quitar el Gobierno Mauricio Macri. Porque si Vidal, si la gobernadora Vidal no se hace cargo de estos subsidios, este costo va a recaer sobre los municipios y en el caso de Villa Gesell implicaría 21 millones de pesos menos que tendría que hacerse cargo la Municipalidad de Villa Gesell y, por ende, todos los contribuyentes. Así que me parece que es un tema que hay que tener en cuenta y que tiene que ver con el transporte de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias, consejales. Tiene la palabra la consejales. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Sí, en realidad es que hoy con tantos puertos intermedios la verdad que no reíamos con el consejales billosos porque le decía que ni siquiera un puerto de Cochito hubiera que vivir hoy. Pero la verdad que a veces hay cosas que hay que decir. Y yo quiero que el consejales Sinteros o la consejales Jessica Canet que no se han podido acercar porque ellos ciertamente por la justicia es que no se ponen a aplicar al Consejo de Nacu que se queden tranquilos porque quien allí estuvo fue el presidente del Consejo de Liberantes. Usted y en su persona, oportunamente votado como presidente del honor del Consejo de Liberantes, usted fue representándonos a todos. Y es la voz del Consejo de Liberantes. Entonces, su presencia ahí nos implica a todos y todos debemos sentir que ahí estuvimos escuchando a los trabajadores. Y lo que pasa a veces cuando se está en determinado lugar donde se tiene una determinada cantidad de poder, y que siempre se debe priorizar el bien común. Y se debe dejar del lado a su puesto deudas personales. La función de los concejales es esta. O sea, referencia a la Concejal de Liberantes y sé que lo hace con el corazón porque lo he visto actuar en las comisiones y escuchar la palabra de los trabajadores y defenderlo. La función de los concejales es actuar con responsabilidad. Y eso es lo que siempre hemos hecho, al menos desde que yo soy concejales. Y la Concejal Cariñano, que aparte de ser joven y su persona, hace meses que está en el Consejo de Liberantes, se ha aprendido una parte importante de la historia. La historia de Barrera contra Barrera no empezó en tres años. No empezó con ese aumento de boletos. Empezó mucho antes con un trabajo sistemático que hizo que se llegara a ese pedido de aumento de boletos que no se consideraba suficiente, quizá, y que por eso generó la quiebra. Y de no poder seguir enfrentando el comision. Y ahí fue donde empezó la novela del mejor servicio para que sea. Pero yo creo que si trabajamos a conciencia en el nuevo pliego, podemos llevarle tranquilidad a todos los trabajadores. Tanto a los de GERANDI como a los trabajadores de NACUS. De que las cosas se van a hacer a conciencia. En eso creo firmemente porque conozco a todos los compañeros que integran este consejo y sé que van a ser mejores. Así que en esta lucha y en este trabajo del pliego, yo creo que todos lo vamos a trabajar de mejor manera. Así que no hay mucho para decir. Yo creo que si hay algún otro conciencia que se quiera entrezar. Referente al tema de la impotencia, es la impotencia que sentimos muchos de nosotros cuando se nos piden soluciones en la calle y son soluciones que no están en nuestras manos. La mayoría de las soluciones que se nos piden son soluciones que están en manos del Poder Ejecutivo. Y lo triste es que más... Hay más problemas que se generan desde el Poder Ejecutivo que las soluciones que se reclaman en la calle. Que no hay que escuchar nada más que los aplausos. Yo le diría al Intendente que también escuche lo que estamos. Gracias. Gracias, señor concejal. Tenemos en consideración dos expedientes. El proyecto de resolución 2385. y en la mínima comunicación dos expedientes 27. Los concejales que estén por la asignativa. 16. Señoras y señores concejales por la asignativa. Tiene la palabra el concejal. Sí, señor presidente. Es para solicitar el interés o el tratamiento sobre tabla de dos proyectos de resolución. Uno tiene que ver con un proyecto solicitado a la Asesoría General del Gobierno y a la nuevamente una respuesta que evita dictamen sobre la ordenanza sancionada en la paz a la asociación extraordinaria.